¡Walda! Que les haga despeinado Por favor, tome el mensaje despeinado a la quinceañera No la despeinen, papi Seguimos con los gritos, ¿cómo era? ¡Eh! 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 ¡Fantos! 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 ¡Ahí vamos! Abrazos y besos, besos y abrazos para recibir a Paloma ¡Ay! ¡Ese abrazo, mi amor! ¡Me emociono! ¡No me depende a la chica! ¡Fantos! 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 Abrazos y besos, besos y abrazos ¡Fantos! ¡Sigue la gente con los dos! ¡Fantos!